¡Suscríbete! Al centro y Álvarez evitaba la caída. Con esto otra vez Graneros ganando por este sector. La sobra le quedaba a Pedro Azogue que abría por el sector derecho. La posibilidad que se seguía generando para el dueño de casa. Y la finalización con el cabezazo del mismo Azogue que se iba por encima del travesaño. Ganaba en lo alto, pero no le podía dar dirección. Otra vez Azogue abriendo para Noble. El sector izquierdo, el protagonista, el centro segundo palo. Y no podía Monge, tampoco iba a conseguir cuiza. Para encontrar de esta manera la apertura de la cuenta que se iba a negar en toda la etapa inicial. Bien Méndez para ser el máximo protagonista del equipo inmobiliario en más de una ocasión. Noble con el centro del sector izquierdo. Y atención con esto porque cuiza iba a tener un choque fortuito con Morizzo. Pero iba a tener consecuencias complicadas para el jugador sub-20 del equipo tarijeño. Con una complicación en el tabique que le iba a permitir seguir jugando la etapa inicial. Pero después el cambio era inminente para la etapa complementaria. Más allá de la intención del jugador, el extremo del equipo tarijeño. Esto pasaba ya en la segunda mitad cuando el resultado estaba en blanco. Ganaba Granero por el sector izquierdo. Y el centro que encontraba Noble a segundo palo. Era Hernández en todo caso quien había ingresado en la segunda mitad. El argentino que marcaba de esta manera su primer gol en el campeonato. Su segundo en la campaña con el equipo dirigido por Brignani. Más para Tomayapo que pudo haber aumentado la cuenta. Pero no fue por falta de posibilidades sino por la falta de efectividad. Por ejemplo en esta Granero. El derechazo muy centralizado y a las manos de Diego Méndez que en dos tiempos controló las acciones. Reaccionó el cuadro inmobiliario con esta por ejemplo. Amoroso con la sociedad ya acostumbrada en el equipo cruceño. Y Orfano que marcaba de esta manera su segundo gol en Copa Tigo. Lo dejaban en soledad a segundo palo. Y le daba tiempo para todo ante la falta de marca para bajarle y rematar sin reacción para Pedro Galindo. Seguían las acciones. Y Tomayapo que continuaba buscando la llegada del segundo tanto que no iba a ser efectivo. El poste le terminaba diciendo que no al Chavo Orellana. En la más clara que tuvo la etapa complementaria después del gol. El rechazo que le generaba la respuesta en esta. Kevin Mamani con el disparo con potencia se iba a ir apenas desviado. El disparo del sub 20 y el 1 a 1. Con lo que finalizarían las acciones entre Tomayapo y Royal Party en Tarja.